Que las investigaciones de fiscalía deben ir mucho más allá del vicepresidente Jorge Glass. Es lo que afirman estos dos asambleístas de oposición, quienes coinciden en que lo que hasta ahora se ha encontrado es sólo la punta del iceberg. No solamente en el tema de Odebrecht, está el tema de la comercialización del petróleo con estos diferenciales que han sido denunciados. Hay que investigar la relación con las empresas chinas. Y por eso también piden a la fiscalía extender sus investigaciones hacia otros actores. No termina todo con Glass, no empezó todo con él tampoco. Hay que investigar desde la justicia de manera imparcial y sin presiones si Rafael Correa sabía o no que se estaban llevando el país el peso mientras él era presidente. Argumentos con los que coinciden los máximos representantes de la ecuaronari, la conalle, los afroecuatorianos y los pueblos montuvios del Ecuador. Quienes este lunes firmaron un documento al que llamaron la declaración de Guayaquil, con el que piden al presidente Moreno radicalizar su lucha contra la corrupción. Y al fiscal Carlos Baca Mancheno una solicitud en particular. Demandar del fiscal general del estado inicie la instrucción fiscal correspondiente contra Rafael Correa Delgado. Hay indicios claros, precisos, concordantes, el nexo causal que existe entre Rafael Correa Delgado y los actos de corrupción, no solamente de Odebrecht. Los representantes de los pueblos y nacionalidades del Ecuador hicieron referencia también a la consulta popular. Aquí le recordaron al gobierno que al margen de su apoyo a este proceso aún hay temas pendientes. Tenemos 75 agroindustrias, tenemos 1500 organizaciones abandonadas totalmente aquí en la costa. Por su parte la conalle es radical. El apoyo a la consulta depende de qué tanto avancen los diálogos con el gobierno en materia de amnistías. Si en verdad quiere gobernar con los pueblos y construir un estado plurinacional, tenemos que sanear todas esas heridas que nos dejó el anterior gobierno revolucionario. Los dirigentes tienen reparos sobre la forma en la que se han planteado algunas preguntas de la consulta. Sin embargo admiten que es un primer paso. Habrá que apoyar pero con un apoyo sin mayor entusiasmo. De ahí en adelante el apoyo al proceso de gobierno aseguran será dando y dando. Estaremos apoyando en la medida que el presidente de la república empiece también a colaborar. Hasta este momento con el proceso de diálogo no ha habido, no refleja resultados. Carlos Acoto, 24 horas.